Hola, buenas tardes, señoras y señores. Nos encontramos a las puertas del pavión de Sotet, donde se está celebrando la primera actuación de la Peña Fragatina. Y, como decían ayer, están colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. Y ellos, de alguna manera, también colaboran mutuamente. Estamos con Fina, la presidenta de dicha asociación española contra el cáncer en Fraga y Comarca. Hola, Fina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya ves aquí, montando la mesa un poquito por aligerar también lo que es la venta de pañoletas de Peña Fragatina. Y las nuestras, que ya nos quedan poquitas. Ya lo veo que estás muy bien, que estás muy guapa, muy elegante, como verdaderamente tú eres. Bueno, háblanos un poco de las actividades que estáis desarrollando en colaboración con la Peña Fragatina. Y todas aquellas actividades que lleváis en cartera para desarrollar en esta fiesta, en estas, bueno, supuestas fiestas. Sí, pues todos los años, coincidiendo con, en octubre, que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es el día 19, organizamos con Peña Fragatina eventos un poquito para concienciar sobre la importancia de la detección precoz y de las visitas en cáncer. Entonces, hacemos siempre la campaña de Mama que hacíamos como una luz de esperanza. Hasta iluminábamos la Plaza de Toros o hacíamos cosas en el Sotet o en el recinto de Peñas. Este año, pues bueno, con el coronavirus, pues se ha paralizado todo mucho. Hemos tenido que buscar otras ideas. Y también se, a nivel provincial, se hizo desde Huesca la campaña con San Lorenzo en los balcones. Y en otros sitios se han hecho también pañoletas. Entonces, se nos ocurrió la idea de, bueno, hacer algo así en Fraga también, con el sello, con el escudo de Peña Fragatina, que es lo más representativo también de lo que es la fiesta peñera. Las pañoletas naranjas, que es el símbolo también de las fiestas del Pilar. Hicimos estas pañoletas que ya nos quedan poquitas y yo creo que las acabamos mañana ya. Pero bueno, a ver cómo va. ¿Y en qué medida, a nivel más bueno dentro de lo que es la asociación, a nivel, no concretamente de las fiestas, sino un poco más amplio, a nivel de lo que llevamos de pandemia y confinamiento a través de lo que se supone el coronavirus? ¿En qué medida ha afectado a la asociación? Pues bueno, hay una emergencia en lo que es la sanidad, en cáncer también, porque ahora sí que nos hemos centrado mucho en el coronavirus, que es lo principal, porque es una pandemia que nos ha venido, que yo creo que no sabíamos tampoco ni cómo reaccionar, ni cómo tratarla, ni cómo, ni cómo, y bueno, a ver si aprendemos un poquito cómo llevar lo que es esta pandemia. Pero sí que es verdad que se ha generado otra emergencia sanitaria y lo que es en cáncer, que es el tema que a nosotras nos toca, pues se han retrasado visitas, se han retrasado pruebas diagnósticas, se han retrasado muchas cosas y eso hace que los diagnósticos tarden, que haya también, porque el cáncer no ha parado, el COVID sigue, el cáncer no ha parado, sigue habiendo 300 fallecidos al día, lo que es en cáncer, solamente en cáncer 300 personas al día, que lo he comentado muchas veces, ahora que se habla tanto de curvas, pues la curva en fallecimientos en cáncer no ha disminuido. Entonces hemos de seguir dando voz, hemos de seguir insistiendo en esta urgencia que hay, en que no se paren las visitas, en que sigan los tratamientos, en que sigan los diagnósticos precoces para poder detectar el cáncer y poder seguir, y bueno, seguir lo que es en la investigación también, que hay muchos proyectos abiertos que no se pueden cerrar. Y se necesita una financiación y seguir también, por eso hacemos estas campañas, que no dejan de ser visuales y recaudatorias también. ¿Y concretamente esta campaña? Esta campaña es la que hicimos, bueno, la que estamos haciendo ahora de las pañoletas, es un precio simbólico, 5 euros, y lo que se recauda es íntegramente para la Asociación contra el Cáncer, para la investigación. Entonces, pues bueno, lo que se ha hecho ya a niveles, que esto se ha hecho mucho en la provincia de Huesca, todo va destinado pues para este fin, para la investigación en cáncer. Y la pañuela con un destino, ¿no? Sí, 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 la pañoleta es para adornar los balcones y lo que se recauda pues para la investigación. ¿Cómo ves tú a nivel personal o a nivel como asociación, o la actuación de todo, bueno, todo en general, las personas sobre las medidas que tenemos que tomar, la juventud, el botellón, etcétera, en general? Háblanos un poco. Yo, bueno, supongo que lo que pienso yo es lo que piensan todos. Hemos de ser sensatos y creo que nos cuesta mucho, nos ha costado mucho, y no hemos de perder esa responsabilidad y esa sensatez de tener cuidado, de protegernos. Ya ves, bueno, el gel, las mascarillas, creo que nos estamos portando todos muy bien. Lo que pasa que sí que es cierto que también pues somos una sociedad que estamos acostumbrados mucho a acercarnos al abrazo, al contacto. Entonces, esto hemos de controlarlo y durante estos días que serán de no fiestas, sobre todo, pues bueno, las reuniones sociales y todo esto, pues limitarlo y no echarlo a perder por cuatro días que esperamos nos quede para terminar con esto. Y las personas que ya sean más, tengan síntomas de cáncer o ya estén luchando contra él, ¿son personas de riesgo? O sea, claro, son personas, es que somos personas de riesgo. Entonces, yo creo que igual que hay la población, la gente mayor, pues dicen que son personas de riesgo, los que están en tratamiento son personas de riesgo también. Se han de cuidar mucho más, han de tener mucho cuidado. Por eso la importancia también de seguir en contacto con médicamente, pues con las visitas y con todo, que se está retrasando todo mucho, y hemos de seguir adelante, porque ahora es la pandemia, es el cáncer, es otra cosa, la vida es así, es un tropiezo detrás de otro, nos hemos de cuidar y hemos de procurar cuidar de la sanidad y que estemos todos bien atendidos. Bien, y ya para finalizar, dentro de la asociación, ¿os veis con ánimo seguir adelante trabajando en cuanto a la labor que estoy desarrollando tan importante? Sí, y nosotras seguimos adelante, lo tenemos ahora más difícil, porque hacíamos muchas actividades de caminatas, de reuniones en la sede, esto lo tenemos muy complicado, de momento lo hemos parado, pero seguimos en otras cosas, la psicóloga sigue atendiendo a través de teléfono, de redes sociales o ahora personalmente si lo necesitan, y no hemos parado, pero con mucha más precaución. Lo que hemos parado ha sido todas las actividades que hacíamos de momento, a ver cuándo podemos reanudar. Sí, pues prácticamente como el 90% o el 100% de todas las asociaciones y lo que no son asociaciones incluso, medios de vida. Bien, ahí tienen las cámaras de Telecinca, dirigentes a todos los ciudadanos, ¿qué les dirías referente a estas fiestas, que en concreto que es las que vamos a vivir, porque tiempo tendremos después de seguir hablando de esta labor tan importante que estáis desarrollando? Pues yo simplemente eso, ya veis las pañoletas, muchas gracias a los que las habéis comprado y os animo a que las colguéis en los balcones, que participéis un poquito también dándonos voz, invirtiendo en lo que es la investigación del cáncer y tiñendo de naranja la ciudad y sobre todo mucha responsabilidad y mucha sensatez, que ya nos queda poco, vamos a aguantar que llevamos mucho tiempo, con que vamos a contenernos y si no podemos hacer fiestas o se hacen como están haciendo ahora las actuaciones, con mucho cuidado y mucha separación y mucho control, pues seguiremos adelante. Bien, en fin, gracias a la labor que estáis desarrollando, tú y tu equipo, la Junta Directiva, dentro de la asociación, dentro de la ciudad de Fraga y dentro de la comarca, y vamos, no encuentro palabras para darles las gracias por la labor tan importante que estáis desarrollando. Gracias a vosotros porque vuestra labor también es muy importante y dais voz a todo lo que podemos hacer nosotros también, muchas gracias. Siempre tendrás esta cámara a tu disposición para todo aquello que la necesite, desinteresadamente con el interés finalista vuestro, luchar contra aquello que nos perjudica a todos. Y a todos ustedes, mire que les digo, yo voy a comprar dos, dame dos, dos y les digo, compren el pañoleta. Es una labor muy importante que están haciendo con ilusión, con ganas, con trabajo, no los defraudemos, colguémosla en nuestra ventana y de esto, de alguna manera, siempre estaremos con todas aquellas personas que dentro del sistema sociosanitario están luchando y trabajando por todos nosotros. Bueno, hasta siempre, amigos. Muchas gracias. Venga, pues tú. Yo a veces digo que no, no, en el fondo puedo. Me hago un poco la cara y me encuentro mal. No cambia la vida, ¿eh? Y hace poco me fui a venir a Londres, ¿alguien a venir a ver lo que es Londres por aquí? Fragas está guay. No, 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 no. No digo nada. Y me fui a ver eso un poco como aprender una nueva cultura, ¿sabéis? Como un nuevo idioma, es imposible. Tú vas a Londres y todo el mundo es español. Pero todo el mundo. O sea, yo el primer día, súper nerviosa, digo, ay, me siento como, qué horror. Y me fui a un McDonald's, porque McDonald's es casa, ¿no? Y entonces yo era ahí, digo, ¿qué se llama McRoyal Deluxe en inglés, ¿sabéis? Unos nervios. Y yo en plan, me tocaba a mí, McRoyal Deluxe. Y le digo, McRoyal Deluxe, no cheese, no cheese y la cajera. A ver, que soy de casas mundiales. ¿Qué quieres ver eso? ¿En serio? Todo el mundo. O sea, salía de casa y veía gente con cascos talareando en plan, na, 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 na. Y yo, Mercadona. O sea, es que también Mercadona tiene un efecto adicción, ¿verdad? ¿Qué nos pasa con Mercadona? ¿Se desenganchando vosotros? ¡Para, ya, ya! O sea, yo os juro, yo me lo imagino a Juan Rons, el creador, un creador, creí que es un tío raro, ¿no? Nos ha metido un microchip de la marca blanca. O sea, de verdad, como que vive en el tío más medio negro, de dibujos animados, ahí, enzanzados, arriba de un despacho, como un gato negro, en plan, eran putas marcas. Putas marcas. Tengo como esa idea de, madre mía, no solo pienso en Mercadona. Londres está guay. Me aconsejaron un pub, porque ahí se van a pubs, y se ponen pintas. Y se ponen pintas también, ellos. O sea, ¿sabes? ¿Todo una pinta al hombre esa alguna vez? ¿Cuál le puede llamar pinta? Pudiendo llamar contenedoras. O sea, yo todavía tengo flashbacks de esa noche. De repente, estoy en Madrid, y me levanto, no, con los tres, no. No, otra pinta, no. No, si me propones algo, propone estabilidad. Por favor, se ha pasado cinco años. Yo creo que la llaman pinta, por abajo, una pinta, el micro, las que, el chelín, las velas, es que eres Nicolás, un actor, Es un chico raro, ¿verdad? Es como, 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 como que tiene pelo de muñeca antigua, ¿no? Como con volumen, pero caldo. Es verdad. A mí me recuerda a los chicos que tienen tres pelos y se los peinan, como hay que retener, ¿eh? ¡Eres calvo, asúlo! ¡Venga tu pie! Los chicos después de ver cómo se van. Yo lo digo. Me encanta el pelo, una obsesión con el pelo brutal. O sea, aquí, ser calvos, para mí, ahí sí que es inglés. Ahora, esto es muy fuerte, pero me pasa, es una obsesión. Me he cambiado. No sé quién me está hablando. Bueno, aún no te queda. Aunque sea pelusilla, eso me calmo, ¿qué? Yo me acuerdo cuando apareció en escena Pablo Iglesias que mis amigas me dicen, oye, tú que vas a votar metálico, no sé ni lo que dices, si solo puedo pensar en la salida con una trenza. ¡Qué maravilla de pelo fino! Pero es que además, lo que más me arrabia, y le he escrito tweets, aunque no me conteste, es que tiene el pelo fino, se debería poner coleta alta que te iluminaría más los ojos, ¿no? Esto solo lo veo yo. Ahora, ahora mejor hago, ahora se pone el moño. Bien, menos terraflauta, claro, ¿no? Cuanto más arriba, mejor, el puso del moño de Pablo Iglesias. Yo, hay una revista que se llama Pelo Pico. Buenas tardes, seguimos en lo que es el pavión La Penta del Sotet, donde a través de las imágenes que ustedes han visto, y verán en este reportaje que estamos haciendo de la Peña Fragatina, el inicio de las fiestas, pues bien, para que se tomen todas las medidas oportunas, para que todas aquellas personas que acudan estos actos, pues estén garantizadas, pues, esa amenaza de coronavirus que tenemos. Estamos con el jefe de la policía local, segundo jefe de la policía local, vamos a poner, que no ha remarcado que lo hicimos, que lo digamos, Francisco, me dirás, ¿cómo se está desarrollando lo que las medidas de seguridad que se han tomado y que vosotros pues hay revisado? Háblanos un poco de ellas. Bueno, en cuanto a las fiestas, ya sabemos que están prohibidas por el gobierno de Aragón, entonces, se ha tratado de hacer, pues, un festival de otoño que abarcara, que abarcara estos fines de semana con el, más o menos, que considera con las fiestas del Pilar, que todos conocemos. Entonces, en estos momentos que vivimos, se tienen que adaptar las medidas de seguridad higiénico-sanitarias para poder realizar este tipo de eventos, de eventos muy controlados, muy controlados. Entonces, en este caso, se han tomado medidas quizá por encima de las habituales. El público está muy espaciado, el pavillón desinfecta, entre actuación y actuación se desinfecta, la entrada de los usuarios está muy controlada por sectores, al igual que la salida, y cuando llegue la próxima actuación, pues, se va a repetir la acción. Entrada muy controlada y espaciada para que no se acumule en ningún momento el público y se puedan respetar desde la distancia de seguridad a todas las medidas de higiene para que nadie resulte, pues, ni tenga miedo de poder acudir a estos eventos porque, debido a estas medidas, pues, se puede decir que es garantizamos la seguridad de la actuación. Bien, y en cuanto a nivel de la ciudad en general, hagan una valoración, nos comportamos los ciudadanos como verdaderamente deberíamos, ¿en qué medida exigéis vosotros que se cumplan todos aquellos detalles, pequeños detalles que verdaderamente debemos de cumplir y de llevar? desde los cuerpos y fuerzas de seguridad se intenta controlar la situación y exigir al ciudadano que cumpla las medidas de seguridad, siempre se tiene que estar encima y recordando cuáles son las medidas porque a veces se nos van un poco de la cabeza por el exceso de confianza, pero nosotros siempre estamos permanentemente prestando atención lo que sería la aglomeración de gente ya sea en la vía pública en cualquier acera o plaza o bien en las terrazas de la hostelería para controlar que realmente todos los hosteleros lo están haciendo realmente o sea, muy bien adoptando y colaborando en las medidas para que ninguno de sus clientes o usuarios pues resulte infectado Bien, ya lo ven ustedes la policía local de Fraga como institución velando por nosotros por nuestra seguridad trabajando duro para que no podamos contaminarnos no haya contaminadores y no podamos contaminarnos en la competencia que les compete y valga la redundancia y a la ven ustedes colaborando con la peña en todo aquello donde se le necesita ahí está quiero darte las gracias y doblemente por la labor tan importante que estés desarrollando dentro de lo que es competencia vuestra y por estar aquí apoyando a la peña ayudando a la peña para que no ocurra nada gracias y enhorabuena Gracias a vosotros siempre con los ciudadanos